¿Quieres mejorar en F1 World y conocer todos los detalles y secretos que esconde este modo de juego? Hoy vamos a descubrir la personalización de los coches, del equipamiento, del personaje y del piloto para poder avanzar en el juego y tener una experiencia más chula. ¿Quieres saber cómo hacerlo? ¡Adelante! Vamos con el tercer vídeo de la guía. Primero de todo entramos en F1 World y vamos a la zona de personalización, ¿vale chicos? Aquí lo tenéis, es muy sencillo. Lo importante, hoy vamos a ver cómo se personaliza, cómo se hacen los diseños, cómo se mejora todo el tema de la visibilidad de vuestro equipo y vuestro piloto para que tengáis ahí un buen equipo porque cara a que este va a ser el modo más importante del juego, tenéis que tener una skin personalizada. Pensad en vuestros colores preferidos, en vuestros logos, en la forma en la que os gustan los coches, en todos los detalles para que tengáis una experiencia más chula. Creo que es muy importante que personalicéis el coche y también lo que viene siendo vuestro mono, el casco y tal, porque luego será la imagen que el resto de pilotos vean. Además, vais a subir a Elite, ¿no? Entonces yo creo que os merecéis tener un diseño acorde a vosotros, acorde a vuestro nivel. Así que empezamos con el perfil del piloto, ¿vale? Primero de todo tenéis que haceros vuestro jepeto, vuestra cara, y para ello tenéis que buscar una cara que sea parecida a la vuestra. Entonces, en este caso, yo siempre tengo una porque esto más o menos es lo mismo de siempre. Entre este y este, voy a ponerme un poquito más morenete. Así que, bueno, seguimos con este piloto y ahora vamos ya a el país, Andorra. ¿Dónde está Andorra? Voy a poner Españita, chicos. Todavía no vamos a Andorra, ¿eh? Todavía no vamos a Andorra. Pero si quieres que vaya Andorra o quieres que te invita a una cervecita, suscríbete aquí al YouTube, chicos. Os voy a dar mucho contenido de F93 y es muy importante para mí que le deis un likeazo. Vamos a darle bandera a Españita y vamos ya al número. Chicos, mi número siempre ha sido el 85 por el culo, ya tú sabes. Así que vamos con el 85 y pa'lante, ¿vale? Personalizado ya lo que es el perfil mío, mi jepeto, seguimos con ello. Uniforme y ropa informal. Vamos a ponernos facheritos. Entonces, vamos a editar este perfil. Vamos al casco. Lo primero, muy importante, ¿qué cascos tenemos en este F1-23? Yo, personalmente, este me ha gustado mucho el diseño porque puede ser muy Fernando Alonso. Así que vamos a editar este, ¿vale? Es muy importante que penséis en vuestros colores principales. El mío está muy claro, ¿no? Es el amarillo y el negro. Entonces, vamos a pintar la principal de amarillo para que tenga más, bueno, más predominancia a mi color preferido, ¿vale? Así que vamos a ponerle más o menos un tono interesante. A ver, ahí estaría más o menos. Vamos, ¿vale? Vamos con el siguiente color que va a ser negro. Vale, ojo, no queda mal. Y el siguiente voy a ponerle un poquito más amarillento. La verdad es que quizá lo pondría negro, ¿eh? No está mal, es un casco oro con negro. Entonces, bueno, voy a seguir con este que es un dorado como especial de Mónaco, el de Alonso que hizo hace ya unos años. Artículos bloqueados tenemos solo este, el de Max Verstappen, que también está bastante guapo. He de decir que he visto una mejora por ahora ya en los diseños. Me gustan algunas cositas más de lo que había visto anteriormente. Tenemos también la iluminación, un poco los gráficos que están, bueno, pues está un poquito mejor iluminado lo que es el personaje. Así que, bueno, hostia, este es payaso de circo. Vale, voy a hacerme un mono diferente. Vamos a poner este, ¿vale? Vamos a, que es el mismo que el, yo creo que el del mono, que el del casco, perdón. Así que vamos a personalizarlo. Vamos a ponerlo de color principal, el amarillo, como siempre. Vale, este amarillo está guapo. El amarillo muy Jordan, ya sabéis que yo soy muy fan del equipo Jordan. No queda mal, ¿eh? No queda mal así, ¿eh, chicos? No queda nada mal, porque queda como con toques así interesantes. Me gusta, me gusta. Quizá a lo mejor lo que le haría sería que el amarillo este, lo voy a poner negro, a ver cómo queda. Me gusta, me gusta. Vale. Seguimos. Los guantes. Pues los guantes, lo mismo. Vamos a elegir estos. Le cambiamos el color. Ya que hemos cogido este tipo de personalización, vamos a intentar que sea todo parecido. Sí están guapos, chicos. Vale, ahí tenemos ya los guantes. Es como un dorado y amarillo, ¿vale? La pose del personaje. ¿Tenemos alguna pose nueva que no hemos visto anteriormente? Bueno, tenemos en el corazón la de... Bueno, estas son muy parecidas a las de antes. Vamos a poner esta por ahora. Vale. La pose del podio, chicos. Todavía no tenemos ninguna nueva. Así que, bueno, vamos a empezar con... Con el saltito. Grito de victoria de radio. Pues, a ver. ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Parece Gollum, tío. Parece Gollum. Vale, me sirve, me sirve. Vale, ya tenemos lo que es el diseño del mono hecho. ¿Vale? Y vamos ahora... La ropa informal no la hemos puesto. Vamos a ver cuando estamos en plan chileo. ¿Qué ponemos? Pues, bueno. No se puede cambiar la gorra de color. Así que, bueno. Vamos a poner la negra. Gafas... Sin gafas, sin gafas. Parte de arriba. Tenemos algo amarillo. Tenemos amarillo. No hay nada que se pueda cambiar de color, ¿eh? Cuidado. Me mola este rollo. Me mola este rollo. Y los pantalones... Están bien, ¿no? Sí, eso está bien, facherito. Y lo que viene siendo las zapatas. Ya las ponemos amarillas. Algo que es amarillo. ¿Veis? Bueno, ha quedado bien. Vamos... Vamos interesantes, ¿vale? Así que ya tenemos la ropa informal y el uniforme. Vamos ahora al diseño del coche, que yo creo que es lo más importante, chicos. Tenemos el diseño original, que está muy chulo, la verdad. Pero vamos a intentar mejorar este, ¿vale? Entonces, respecto a los diseños... Yo creo... Yo creo que... El que más se adapta a lo que yo busco... Quizás sería este, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer de diseño. Vamos a intentar elegirlo. Brillante. Vamos a poner brillante, ¿vale? El azul lo pondría negro, ¿no? Yo lo pondría amarillo también, ¿eh? Sería una especie de Jordan. A ver, no está mal, ¿eh? El coche, miradlo. Tiene... Tiene... Bueno, tiene su amarillo y negro. Que es lo que a mí me gusta. Y está... Tiene... Bueno, tiene detalles chulos. En verdad está guapo, ¿eh? Así. Tenemos diseños de vinilos también para poner. Bueno, esto puede quedar bien o no, dependiendo de vuestro diseño. Por ahora voy a dejarlo así, en blanco. Es decir, sin nada más. Y de pegatinas personales en el halo voy a ponerle, por ejemplo... Ponen la primera por, mira, por... Por poner algo, ¿vale? Y vamos a el diseño de la insignia. Esto sí que es importante también porque sale en todas las partes de la gorra, del coche, del morro, del mono. Así que vamos a intentar crear uno nuevo. Primero la base. La base yo siempre me mola. Mira, este es como una... Como un panal de avispas, ¿vale? Esto me mola, ¿vale? Como es un panal de avispas, lo vamos a poner a manillo, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Es el mismo color que el otro. Vale, luego... En lo que es la base la tenemos. Pero ahora tenemos que ir a el emblema. ¡Uh! Esta también puede estar guapa. Esta, además, a este se lo ponía yo antes, ¿eh? Vamos a ponerle negro y negro, ¿vale? Voy a equiparlo. Yo creo que está bien. Lo equipamos a ver cómo queda con el coche. No queda mal, ¿eh? No queda mal del todo. Lo único que la gorra, al poner negro al mono, creo que se ha puesto la gorra con negro ahí arriba. Un poco raro, pero bueno. Vamos a dejarlo así. No me parece mal. Es muy avispa, ¿eh? Creo que está bastante guay. Y ahora tenemos la última parte que era lo del hogar, lo del Ikea Simulator. ¿Os acordáis, no? Vamos a ver qué tenemos por aquí de sofás. Esto es al final decorativo, entonces tampoco os rayéis mucho. Vamos a poner este que es casi amarillo, ¿va? Este. Este me gusta más. Muebles. Tengo que buscar muebles amarillos y negros. Entonces vamos a buscar este del motor, ¿vale? Yo creo que está bastante guapo. El suelo. El suelo vamos a ponerlo de madera, más cálido, ¿vale? Está bien, de madera está bien. Las paredes. ¿De qué color? Blancas. Hostia, está guapo así, ¿eh? Decoración de paredes. Ostras, tenemos a Butler aquí. No, 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 no. Ni de coña pongo a Butler. Hostia, qué guapo está este, ¿no? Voy a poner este. Está guapísimo. Iluminación. Vale, pues voy a coger este, que es diferente. El turquesilla. Vale, y luego las tapicerías, pues bueno, que llame mucho la atención, que es el amarillo, ¿vale? El color principal. Sé que pega un poco de hostia, pero es lo que hay, ¿vale? Pues, bueno, chicos, esto es la personalización del juego. Yo os recomiendo que lo hagáis. Es una cosa que, al final, da un poquito más de experiencia. ¿Fórmula 1 pasando? Da un poquito más de experiencia y también visual. Y también os va a identificar como pilotos. Y si, yo no sé, tenéis un canal de Twitch o lo que sea, y queréis también de alguna forma, pues, que simbolice vuestro canal, pues tenéis que buscar esto, ¿no? Así que nada, chicos, si queréis más F1 Award, en el siguiente vídeo iremos avanzando en este modo para mejorar nuestro coche, que ya, como podéis ver, está muy bonito. Y si vamos ya a la parte del garaje, pues podéis ver que el coche ya está aquí bien chido. La verdad que se ha quedado bastante guapo, ¿eh? Se ha quedado bastante guapo. Así que, chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Dale muy like, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos, pero no demasiado. Chao.